El himno nacional de Ucrania suena cada mañana en Kiev en el trombón de Valentín Dodkin. Este director de orquesta jubilado de 80 años decidió desempolvar su instrumento musical después de que el líder ruso Vladimir Putin enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022. Hace más de 30 años que no tocó el trombón. El comienzo de la guerra a gran escala me hizo volver a tocar el trombón. Su interpretación ocurre todos los días en compañía de su esposa. Consiste generalmente en el himno nacional y Chevron Akalina, una canción folclórica muy popular que se convirtió en el himno oficioso de la resistencia. Todos los días, sin importar el clima, nos reunimos a las 9 am en punto. Primero hacemos un minuto de silencio. Luego cantamos el himno nacional, Chevron Akalina. De esta manera enviamos al universo nuestro deseo salvaje de vencer a estos orcos. Dodkin afirma que los residentes le agradecen su música y que le dicen que los vuelve a la vida. Nos conocimos y decidimos cantar el himno ucraniano todas las mañanas bajo el liderazgo de Valentín. Él dijo, cantaremos hasta que ganemos. De vuelta en casa, Dodkin y su esposa, oriundos de la región oriental de Donetsk, muestran viejas fotografías en blanco y negro. La pareja dice que los conciertos al aire libre son su contribución al esfuerzo de guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!